Bien y continuamos con más, hablemos de la Copa Coca-Cola, edición número 8 para este 2014 Don Alfredo y arrancó el pasado día, sábado precisamente en el estadio Oscar Monterroso y Zaguirre de Retaluleu acá se dio la actividad para el inicio de lo que es la Copa Coca-Cola para el año 2014, edición número 8 y se enfrentaba el colegio Mario Monteforte contra el INEF de Patulúl en lo que es la actividad de esta Copa hay que recordar que el Mario Monteforte es campeón regional, nacional e internacional el título internacionalmente que ganó en la final en Costa Rica Sí, un equipo que representó bien a Guatemala y a nivel internacional es el actual campeón actual campeón a nivel local y acá se abría la cuenta a través de su capitán Luis Espinosa son tres jugadores únicamente los que mantiene el técnico Mario Quinteros en este equipo campeón Don Alfredo, el caso del capitán Luis Espinosa que anotaba, el otro es Juan Carlos Chávez y Carlos Morales el resto de jugadores pues ya ubicados en equipos de segunda división, de tercera división en la región del país así que interesante lo que se tiene, el objetivo en este torneo que es masificar este deporte es darle oportunidad a los jóvenes comprendidos entre las edades de 14 y 15 años para poder desarrollarse en el fútbol esto beneficiaría mucho a Xelacu definitivamente porque ahí hay muchos jovencitos que tienen talento pues acá participan colegios y tienen que involucrárselos si Xela quiere tener jugadores fogearse en este tipo de torneos tendrá que tener contacto con colegios Ah no, pero yo me refería que esto beneficiaría a Xelacu para ver talentos y traerlos posteriormente a las ligas menores de Xelacu Sí, pero tendrían que ir los visores de Xelacu a ver a los jugadores y es cosa que no se ve Desafortunadamente Bueno, este equipo de Mario Monteforte pues de la mano de este joven Luis Espinosa que hacía anotación vendría una más para que él interviniera y pues de esta manera aumentar el marcador en favor del equipo de Mario Monteforte que pues sigue generando mucha expectativa porque de sus participaciones en lo que es esta copa ha sido siempre protagonista principal en la actividad que ha tenido este equipo de Mario Monteforte y ahora pues se enfrentó al INEF de Patulúl y al final lo terminó derrotando categóricamente Sí, cuatro goles a cero fue en la presentación Un mes más o menos va a tener la actividad en todas las regiones Está distribuido en seis regiones, son 24 equipos los que están participando pues en cada una de las regiones, don Alfredo Interesante pues porque este día sábado arrancó la actividad allá precisamente en el estadio Oscar Monterroso Izaguirre de Retaluleu por ser el campeón del equipo Mario Monteforte y pues representativo de esta localidad y ahí pues se da la actividad de la Copa Coca-Cola Hablemos ahora del equipo de Xela ya tres goles